Mi gente, no debemos hablar mal de aquellas personas con las cuales hemos compartido momentos maravillosos. Si funcionó o no, igual aprendiste. Por eso, lo que pasó, pasó. Soy Mimi Barra. One more time. ¿Por qué pasó, pasó? Aquí no hay culpables. Quisimos remendar un corazón roto. Quisimos navegar contra la corriente. Sabía antes de empezar, justo acabaría. No voy a hablar mal de ti porque no es necesario. Ni voy a decir que tú para mí ya estás muerto. Aunque te dejé de amar, todavía te aprecio. No voy a hablar mal de ti ni a decir tu secreto. Amigos tú y yo, nada más. Nuestro fue muy bello como algo que pasó, quedará el más bello recuerdo. Pasó, 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 pasó. Lo nuestro terminó, ya se acabó. No voy a hablar de ti porque eso es un error. Solo voy a pedir que seas feliz. Solo voy a pedir que seas feliz. No voy a hablar de ti porque eso es un error. No voy a hablar de ti porque eso es un error. Solo voy a pedir que seas feliz. Pasó, 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 pasó. No voy a hablar de ti. Pasó, 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 pasó. Lo nuestro terminó, pasó, 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 pasó. Ya se acabó. No voy a hablar mal de ti, solo voy a pedir que seas feliz. Pasó, pasó, pasó. Yo todavía te aprecio, no voy a decir tus defectos En secreto quedará, pasó, pasó Mi amigo tú, tu amiga yo, pasó, pasó Nada más, nada más, lo nuestro fue muy bello Como algo que pasó quedará, pasó, pasó Pasó, 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 pasó Pasó, pasó, pasó Fuiste algo hermoso en mi vida, ya terminó Pasó, pasó Pasó, pasó Pasó Pasó, pasó, quisimos revendar Pasó, pasó, un corazón roto Quisimos navegar contra, contra, contra la corriente Pasó, pasó Pasó, pasó No hay más que hablar Pasó, pasó Nada que decir Pasó, pasó Lo nuestro se acabó Pasó, pasó Por el día de los dos Pasó, pasó Pero pasó, pero pasó Pasó, pasó Pero pasó, pero pasó Pasó, pasó No somos culpables Pasó, pasó Ni tú ni yo Pasó, pasó Sabía antes de empezar Pasó, pasó Y esto acabaría Pasó, pasó Como un bello recuerdo Pasó, pasó Te llevo en mi corazón Pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó Pasó